Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, Iris, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias. Ay, pues, por acá. Ay, con un poco de tos me ha dado. Aquí estamos. ¿Qué tal el fin de semana? José Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. No sería bien, todo bien. Ah, vaya, excelente. Qué bueno, me alegro, me alegro, porque, ni modo, ¿verdad? Aquí estamos en la viña del Señor, como dicen. Aquí con un gran calor y que, ay, que este calor horrible, ustedes. No hace nada, no hace nada, no hace nada, más que, pucha, como aquí. Sí, solo el vapor me tira acá. Es lo único que hace, es lo único que hace, porque, ay, no, ustedes, está terrible. Pero bueno, aquí estamos, dijo. Vamos a ver, vamos a ver, voy a dar un minutito a lo que se incorpora a los demás compañeros, a ver cómo están. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, bueno, voy a compartir entonces pantalla. Bueno, ya veo, esperemos que se lo den incorporar los demás compañeros en el transcurso. Verdad, lastimosamente no todos, ahí tenemos la apertura, ¿verdad? Vamos a ver, me confirman si ven mi pantalla, por favor, de presentación. Sí, 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 sí. Muy bien, gracias Leili, excelente. Bueno, vamos a ver, Juan, bienvenido. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, bienvenido. Recuerden siempre a mantener actividad su cámara, por favor. Vamos a comenzar acá, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Con el objetivo, tenemos el tema, el objetivo, el desarrollo, la conclusión y el cierre, ¿verdad? De nuestra sesión, como siempre, en orden. El tema de hoy, fíjense bien, vamos a iniciar con un tema bastante bonito que se llama diferencia entre tablas dinámicas y, perdón, entre tablas básicas y dinámicas, ¿ok? ¿Sí? Ese es el objetivo, el tema del día de hoy, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. El objetivo de la clase, fíjense bien, es identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica, mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Miren, bastante bonito lo que vamos a ver el día de hoy, sinceramente, les pido que por favor pongamos muchísima atención, ¿verdad? Ahora, vamos a, voy a minimizar algo aquí, permítanme, para poder tener la vista de todos ustedes aquí en el chiquillo, en la presentación, ¿no? Bien, bienvenido, Walter. Gracias, buenas tardes, tengo problemas con la cámara. Ok. Muy bien. Vamos a ver algo muy importante. Diferencias entre tablas, le vamos a decir así, tablas normales versus tablas dinámicas, ¿ok? Estamos. Muy bien. Y con esto espero que el día de hoy rompamos un paradigma del Excel, ¿sí? Vamos a hablar de algo muy interesante. Levanten la mano aquí, quienes cuando empezaban a conocer Excel, me les comentaron de que el ponerle un borde a una celda y que conforma, se veía visiblemente como una tabla, a eso le llamábamos tabla, levanten la mano. No sé si se comprendió la pregunta, ¿sí? Cuando nos enseñaron Excel o cuando alguien nos explicaba, mira, esto es una tabla en Excel, ¿verdad? Ponerle bordes a una celda. Lo voy a explicar más abiertamente. Voy a abrir un Excel que tengo por acá. Vaya, miren. ¿Se ve la cuadrícula? ¿Sí se ve? Vaya, miren. Cuando yo aprendí Excel, hace allá por el año 1999, un profesor que le tengo mucha estima y que por cierto hoy está en España, me enseñó que si yo seleccionaba celdas y les ponía borde, esto era una tabla. Miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le doy control P para imprimir, miren, se ve la cuadrícula. En cambio aquí, esto no se ve. Si yo lo tengo seleccionado y le doy imprimir, ¿qué se va a ver? Voy a poner algunos datos aquí. Hola. Sí. Vamos a poner esta información por acá. Miren, la voy a cuadrícula. Si le doy control P, fíjese bien. Miren, se ve como que estuviera encima del, está obviamente en la página, pero no figura ningún borde. O sea, no hay, no existe una tabla entre estas celdas que están acá, aparentemente para la impresión de forma visual. Entonces a mí me dijeron, miren, ustedes deben de, de crear, ¿verdad? La información y ponerle bordes y eso es una tabla, ¿sí? Entonces miren ahora si le doy control P, vean, ahora simula o se visualiza como que si fuera una tabla. Realmente sí, es válido, ¿verdad? Pero eso nos dijeron a nosotros cuando empezamos a estudiar Excel. Pero ¿saben lo que les decía de romper el paradigma el día de hoy? Eso no es una tabla, ¿sí? Eso no es una tabla, ¿sí? Es un rango de celdas a las cuales se le aplicó una propiedad llamada bordes o todos los bordes, ¿sí? Pero para Excel eso, eso que están viendo ustedes ahí, o sea, esto que tengo seleccionado aquí no es una tabla, ¿sí? ¿Se comprende esto, chicos? Y chicas, para que no se me vayan a sentir celosa, ¿sí? Entonces esto que tenemos acá no es más que celdas con la propiedad todos los bordes, ¿ok? Hoy rompemos este paradigma con, ¿cuántas personas estamos conectadas? Con 13, miren, que les quede claro, esto que están viendo no es una tabla, ¿sí? Sigamos, pero ya vamos a ver que sí es una tabla. Pero dice acá, dice, una tabla en Excel es el conjunto de datos organizados en filas o registros en las que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas. Por ejemplo, esta que está aquí, miren, la fila 3 tiene todas las cabeceras, el nombre, el apellido, la nota 1, la nota 2, el promedio, las observación, miren, ¿sí? Y las demás filas, dice, contienen los datos almacenados. Ah, Luis, su nombre es Luis, pertenece a Sánchez, es el apellido, pertenece al mismo Luis. La nota 10 y la nota 12 pertenecen a Luis Sánchez. El promedio es 11, pertenece a Luis Sánchez, o sea que la fila de Luis Sánchez, todas esas datos que están ahí, pertenecen a ese mismo registro, ¿sí? Lo digo así para que se comprenda un poco más, pero yo sé que ustedes me entienden que cada fila es un registro y un registro es un elemento dentro de Excel que compete al, a, que todos los elementos de la fila son y dependen de un solo argumento. En este caso, Sánchez, 10, 12 y 11 le pertenecen a Luis, ¿sí? Entonces, esto que están viendo acá, sí es una tabla, ¿sí? Pero no lo digo expresamente porque tiene bordes, porque visualmente aparecen los bordes, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, diferencia entre tablas normales y tablas dinámicas. Las tablas, como lo sabemos, son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Veamos esto que está aquí. Lo primero que dice que debemos de seleccionar es una celda. Bueno, entonces vamos a venir por acá, ¿sí? Y tenemos esto, miren. ¿Sí? Lo voy a ir haciendo en conforme a la, a lo que es la presentación. ¿Sí? Pero tenemos este ejemplo, miren. Alguien sabe qué es esto o qué son estos, esto que tenemos acá. Es como una nómina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto que tengo es un rango de celdas, miren. ¿Sí? Si le pongo bordes, sigue siendo un rango de celdas, pero con bordes, miren. ¿Sí? O sea, hagamos de cuenta y caso que voy a hacer esto, miren. ¿Sí? La de aquí arriba, si yo le doy imprimir, vean cómo se ve. ¿Ve? Miren. Voy a poner la orientación diferente. La orientación vertical. Vale, miren. Esta de aquí es mi primera tabla, ¿sí? La primera que les estaba enseñando hace un momento ahí, que es esta, ¿vean? ¿Sí? Y les digo tabla ahorita, imagínense, todavía siguen con el mismo paradigma. Es un rango de celdas con datos. Ahora miren. ¿Qué pasa si ahora esta la selecciono y le pongo esto? Miren. Le doy control P. Miren. Miren la de arriba, no tiene bordes. Y la de abajo, sí. Entonces, la de abajo simula una tabla, ¿ve? Miren. ¿Cuál se ve mejor? Visualmente. ¿Cuál de las dos se ve mejor? ¿La segunda o la primera? La segunda. La segunda. La segunda. Correcto, ¿verdad? La que está por debajo de la del rango de valores sin borde. Ok. Pero ni esta. Ni esta. Son. Tablas. 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 Correcto, Oscar. Miren. Ninguna de las dos es. Es una tabla. Ok. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Sí? Entonces, el primer paso es seleccionar una celda que tenga datos. Excel lo que va a entender es que va a buscar cómo se encuentra constituido ese elemento, ¿verdad? De, del rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, veamos aquí. Tenemos producto, trim 1, trim 2, total general. Tenemos estas, estos datos. Y obviamente, entonces, simulan datos en rango de tipo tabular. Entonces, aplica, ¿sí? Para lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ver lo que sucede a continuación. Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos. Bueno, profe, pero que no estamos hablando de tablas, me preguntará usted. Y aquí, ¿qué dice? ¿Sí? Lista, ¿verdad que sí? No es un error, ¿sí? Quiero comentarles también que históricamente, antes de que existiera el término tablas en Excel, antes a estos elementos se les llamaba listas. Oiga, un dato muy interesante de Excel. Lo que ahora conocemos como tablas, hace un montón de años atrás, a eso se le llamaba listas. ¿Y qué podemos hacer con esos? Ordenarlos, filtrarlos, utilizar fórmulas, crear resúmenes y aplicar formatos a todos los datos. Esas son las cinco cosas que podemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? Veamos. La primera, ordenar los registros. ¿Sí? A ver, Juan Ernesto, ¿quién se entenderá por ordenar los registros? ¿Quién entiende usted por ordenar los registros? Podría ser, eh, que hayamos hecho algún, tomar un montón de datos y estén desordenados, tal vez por orden alfabético o algo así, y le demos ordenar, ¿verdad? Podría ser. Correcto. Así es, muy bien. El del filtrarlos es parecido, solamente que basado en una condición, ¿verdad? Ya habíamos visto nosotros lo que eran los filtros. Podría ser. Utilizar fórmulas. Fíjense bien, las tablas, las que Excel considera tablas, Excel genera una situación en donde nosotros le podemos agregar una fila de totales. Y usted solamente tiene que seleccionar qué operación quiere y Excel va a realizar la operación. Ya no la hace usted. Mire, mire qué bonito. Mire qué galán, como dicen por ahí. Crear un resumen de los datos. Obviamente, si nosotros estamos trabajando con tablas, con elementos tabulares, podemos generar esos famosos resúmenes, ¿verdad? Que estábamos viendo anteriormente con lo que era la consolidación. Las tablas podemos consolidarlas y aplicar formatos a todos los datos. O sea, ya hay formatos preestablecidos con sus colores, con sus bandas. ¿Sí? Y es lo que les decía. Mire, en versiones más antiguas de Excel, las tablas se denominaban. ¿Cómo se denominaban, Luis Carlos? Listas de datos. ¿Sí? Y por ahí dice que incluso es posible que en algunos cuadros de diálogo se refiera a las tablas como listas. ¿Ya ven? Que no me lo inventé. Por ahí existió esa forma. Pero, ¿Cómo creamos una tabla? Ah, hoy se viene lo bueno. Miren. Yo les voy a enseñar un método para crearlas. ¿Sí? El método más fácil es seleccionar una celda del rango de datos e irnos a la ficha Insertar. Y a la parte donde dice tablas dinámicas hay un elemento que se llama tablas. Miren. Le dan un clic y aparece esta ventana. Cuando aparece esa ventana, solamente nos está preguntando si el rango seleccionado es el que queremos como tabla. ¿Sí? Y luego nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Si nosotros sabemos que nuestra tabla o nuestro rango de datos tiene encabezado, entonces ese chequecito debe de estar puesto. Pero si no tiene, aunque es raro que no, que hagamos rangos de, convirtamos tablas sin que tengan encabezados, eso es algo raro. Pero la tabla, entonces no se la marcamos y él agrega una fila superior en donde le pondría como encabezados provisionales para que después nosotros los editemos. Luego de que le damos clic en aceptar, ¿Sí? Excel convierte los, el rango de valores, ahora sí, en un elemento tabla dentro de Excel. Miren qué interesante eso. ¿Sí? O sea, después de ser un rango de celdas, se convierte en una tabla. ¿Por qué? Porque hoy Excel sí me le va a dar el rango a ese elemento, el rango de tabla. ¿Sí? ¿Sí? Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer ahora, dice, que es lo que les mencionaba. Si ustedes ven aquí, dice A1, C8. Ah, porque se está seleccionando desde la celda A1 hasta la celda C8. Pero si no aparece todo el elemento tabla que nosotros queremos, previamente a darle clic y a aceptar, damos clic ahí y al botoncito de la par, y podemos volver a sombrear la zona que queremos aplicarle el elemento tabla. Si en el rango, es lo que les decía, si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabeceras, activaremos la casilla de verificación, la lista tiene encabezados. ¿Qué es esta que está acá? Miren, sí sabemos que tiene encabezados. ¿Sí? Al final, hacemos clic en aceptar. Al cerrarse el cuadro de diálogo, vamos a ver que las bandas de opciones, en la ficha, en la lista de Venus, aparece un nuevo, una nueva pestaña. Allí es donde ustedes van a entender que el elemento que hemos creado, sí es una tabla. ¿Por qué? Porque va a haber un, una pestaña que se va a llamar diseño, sí, y esa pestaña corresponderá a un elemento de tabla. Miren, aquí está, vean, sí, aquí está todo el menú, archivo, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vistas, complementos, etcétera. Pero cuando usted crea una tabla, Excel le muestra una nueva ficha, que es toda esta, miren. Y miren lo que dice aquí, no sé si alguien alcanza a leer lo que dice. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien alcanza a leer? ¿Cómo dice? Nombre de la tabla. Ah, nombre de la tabla. Entonces Excel ya asume que lo que nosotros hemos convertido para él ahora, de aquí en adelante, ese elemento es una tabla, ¿sí? O sea que cuando, si a mí no me aparece este elemento de diseño, ¿sí? Oscar tiene el micrófono encendido. Si nosotros tenemos otros elementos con borde, obviamente son, son rangos de valores nada más. Pero si vemos que al darle clic al elemento, me aparece una ficha nueva llamada diseño, no se preocupe. Entonces quiere decir que este elemento en el que estamos es una tabla, ¿sí? Yo sé que lo repito varias veces y varias veces, pero queremos romper ese paradigma, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Vaya, muy bien. Iris, Yanira, ¿este elemento que estoy seleccionando, Iris, es una tabla? No. Ok, muy bien. Excelente. Alejandra, René, ¿este elemento que estoy seleccionando es una tabla? No. No es una tabla. Eso es totalmente correcto. Vean lo siguiente, por favor. Voy a duplicar esto, ¿sí? Y lo voy a colocar en la parte inferior, ¿sí? Sí. Lo voy a colocar abajo, miren. Y lleva bordes y todo, ¿sí? Miren. Con estar en esa celda, voy a convertir la tercera, este rango, en una tabla. Miren, no aparece ficha todavía, ¿sí? Pero noten esto, por favor. Vean lo que sucede acá, en esa parte roja que acabo de marcar, con respecto a lo que voy a hacer ahorita con estos datos. Vean. ¿Sí? Me vengo para acá, lo selecciono, miren. Y me voy a venir a insertar. Y le voy a dar tabla, miren. Y le doy clic. Miren. Me aparece la ventanita, aquella que vimos, ¿sí? Ahora, ¿dónde están los datos de la tabla? Y se marcan todos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es todo lo que quiero que sea tabla? Sí. Entonces, lo dejo así. ¿La tabla tiene encabezados? Código, nombre completo. Ah, pues sí, sí tiene. Entonces, le dejamos el chequecito, miren. Ahora le voy a dar a aceptar. Pero quiero que note lo que va a suceder cuando la tabla se convierta, cuando el rango de valores se convierta en tabla. Vean lo que sucede aquí arriba, miren. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? Diseño de tabla. Aparece una nueva pestaña, miren. Diseño de tabla no estaba. Y vean esto. Si yo le doy clic adentro de lo que ahora esto es tabla, porque hoy sí, a eso sí le llamamos tabla. Si yo le doy clic afuera, miren lo que sucede. ¿Qué sucede? Desaparece. Le vuelvo a dar clic. Vuelve a aparecer. Y otra cosa, vean esta parte de acá, por favor. Voy a quitar los resaltadores que están ahorita. Y vean esto. ¿Qué dice aquí? En lo que estoy marcando. Que el elemento en el que estoy seleccionado en este momento es una. Una tabla. ¿Y cómo se llama esa tabla? Tabla 1. Correcto. Miren. Entonces, vuelvo a preguntar. La primera, ¿qué es? ¿Es un rango de? Un rango de datos. Correcto. ¿La segunda qué es? Rango de datos con bordes. Exacto. ¿Y el tercero qué es? Es la tabla 1. Correcto. Excelente, Oscar. Muy bien. Muy bien contestado. Eso es lo que quería yo romper este día. ¿Sí? La idea es que ahora usted, cuando vea, no, eso no es una tabla. ¿Verdad? Esto es un rango de datos con la propiedad de fuente todos los bordes. Exacto. Y ustedes hasta se van a sentir así, la niña Leili ahí, ¿verdad? No, Iris, eso no es una tabla. No, no, no. Cuidadito, cuidadito, ¿verdad? Y Walter ahí, ¿verdad? Lo mismo. No, en serio. Hemos vivido en una negación rotunda con respecto a estos conceptos. Ahora quiero que vean esto. Miren, voy a bajar un poquito y voy a trabajar con este elemento tabla. Miren, ¿sí? Me aparece la pestaña, miren. Yo puedo venir a ella. Si doy clic afuera, me salgo. Si le doy clic nuevamente, vuelvo a entrar. Yo le puedo cambiar el nombre, miren. Por ejemplo, a esta le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar tabla de trabajadores. Le voy a poner trabajadores. Miren, le doy enter y ahora esta ya no se llama tabla 1. Ahora se llama T trabajadores. Miren, ¿sí? Sí, es lo primero que vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos con lo segundo. Podemos cambiarle los estilos. Miren, ¿ven? Esto es algo visual. Miren, solo con darle un clic o posicionarnos podemos ir viendo cómo nos va a quedar la tabla. Miren. Vean esta. Por aquí van las que me gustan bastante a mí. Estas están acá. Me gustan bastante. Miren. Vamos a dejar esta. Clic. Miren. Simplemente di un clic y ven. Ya se aplicó el formato. Miren. Sí. Ya se aplicó. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo. Esto es dinero, ¿verdad? Sí. Vamos a aplicarle contabilidad. Sí. Ahora vean esto. Estando dentro de la tabla, me vengo a diseño de tabla y vean esta zona de aquí. Ahorita vamos a ver la de propiedades, estilos de tabla y opciones de estilo de tabla. Miren. Aquí hay una que se llama fila de. Alguien me la puede mencionar ahí, por favor. Fila de. Fila de encabezado. No, esa es la primera. La segunda es. Fila de totales. Fila de totales. Miren lo que sucede cuando yo le doy clic. Vean la tabla y ahora miren lo que sucede cuando le doy clic a fila de totales. Miren. Alguien vio lo que pasó. Que se desmayó. No, son bromas. Y Leili pone, de verdad, profe. ¿Qué es lo que pasó, Leili? ¿Qué le pasó a mi tabla? Ya me puse a reír, Leili. Sí, no sé si estaba tratando de ver, pero hoy me perdí. Vaya, estaba así, miren. Miren cómo está la tabla. Ahora a este segundo elemento que dice fila de totales, le voy a dar un clic. Miren, para que aparezca el chequecito. Y miren lo que aparece en la tabla. ¿Qué apareció? Aparece totalizada la tabla. Ah, muy bien. Pero me aparece, no, no. Sí, me aparece totalizada. Pero específicamente me aparece una fila más. Miren, sí. Pero si ustedes se fijan, y ustedes se ven a la celda de donde está el total, aparece un botoncito. Miren, como el de filtros. Perdón, como el de lista de validación, ¿se recuerdan? Miren, si le doy clic. Miren, me aparece todo esto, ¿ven? Si yo no quiero que aparezca nada y solo quiero la fila totales, le doy ninguno, miren. Si yo quiero que aparezca el promedio de los sueldos, le doy en promedio, miren. Y sin hacer la fórmula. Sí, vengo acá. Si quiero contar, ¿cuántos sueldos hay? Cinco. Contar también, número cinco. El sueldo máximo, el sueldo mínimo, el total a sumar, miren. Sí. Y eso lo puedo hacer con cada uno de los. Aquí le puedo sacar el promedio, por ejemplo, miren. De edad de mis trabajadores. Sí. ¿Ven? Sí. Miren qué interesante esto. Y solo con activar este chiquecito, miren. Sí. ¿Qué les parece la creación de las tablas? ¿Qué les parece? Ajá. Vamos a hacer uno con ustedes. Sí. Vamos a hacer uno con ustedes. Sí. Esta no es la tarea. Ojo. Esta semana es bien diferente a las que hemos trabajado anteriormente. ¿Ok? Sí. Muy bien. Si gustan, sigan mis pasos, ¿verdad? Para que podamos hacer el ejercicio y luego les dejo la tarea. ¿Ok? Muy bien. Voy a borrar todo esto para que no haya ningún problema. Muy bien. Vamos a crear una pequeña. Vamos a crear, a editar unos datos por ahí. Si gustan, síganme, por favor. Chau. ¿Qué pasa? A la hemaybe. A la hepa. Así que va a viajar. Así que vamos a trabajar. A la himself. A ver, a la hepa. El walnet está en elland來說, la libertad derate. No. IGHT. Noticias pasos. Síg 먹ó a cabecu. No. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a agregar estos datos. Sí. Gracias. 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 ¿Se alcanzan a ver los datos? ¿O les aumenta un poquito más de tamaño? ¿Qué dicen ustedes? Dicen, miran. Ok. Por ahí creo que me comí. Un astil de esperanza. Gracias. 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 la tabla. ¿Verdad? Entonces. vamos a ver acá. vamos a venir primero, ¿verdad? y seleccionamos lo que es cualquier celda, ¿ven? sí. ahora nos venimos y hay dos métodos de teclado. el primero es control T, miren. y el segundo es control Q. miren tanto control T como control Q convierten un rango de datos en una tabla miren, ya lo probaron a ver, si alguien lo probó que le aparezca así como me está apareciendo a mí si le aparece Juan Ernesto ok excelente ahora tenemos que ver que esté ocupando todo el rango, miren aunque aquí no hay nada, miren si, excel lo está tomando, ¿por qué? porque este valor está cercano a esto, si no hubiera nada acá, hasta aquí lo hubiera tomado si, pero como está este texto aquí, lo toma como lo incluye, si entonces lo vamos a convertir en tabla miren, le damos clic en aceptar y listo, ¿vean? si, yo le puedo cambiar el tipo el color, ¿vean? y ustedes escojan cualquier color por ahí si, escojan uno diferente al que yo tengo y ya se fijaron en algo en la en la tabla además de la del nombre de la nueva pestaña que aparece en los encabezados ya se fijaron lo que aparece ¿qué aparece? ya vieron ¿hola? activó filtros no los activé yo fíjese Juan se activan automáticamente ¿por qué? se recuerdan las cinco características que mencionamos en la en la diapositiva de lo que se puede hacer en una tabla a ver ¿quién se recuerda? ¿cuál era una de ellas? a ver una de ellas era filtrarse ¿recuerdan? ¿por qué creen que será? porque miren aquí puedo filtrar ¿vean? miren ¿sí? puedo filtrar por nombre por sección lastimosamente la tabla no se presta porque tenemos muy pocos datos pero imagínense que tuviéramos una única nómina donde están todos los alumnos de tercer ciclo por ejemplo y bachillerato que se inscribieron a un certamen de ortografía y se y se agregaron de forma no en orden imagínense podemos ordenarlas por sección por grado por código inclusive ¿sí? entonces eso ¿sí? muy bien vamos a ver ahora ¿qué se puede hacer con lo que ya tenemos acá? fíjense bien que nos hace falta un elemento aquí al final ¿ya se fijaron qué elemento nos hace falta? a ver ¿qué elemento? ¿qué elemento hace falta ahí para terminar la tabla? los totales los totales no la que está vacía la nota final la nota final sí correcto vamos a hacer lo siguiente también le vamos a dar un estilo a esto miren nos venimos a inicio y le habilitamos acá número miren y de una sola vez me pone dos cifras después del punto pero yo solamente quiero una cifra después del punto entonces aquí miren se la reduzco ¿ven? sí y me queda así ahora vamos con el con la nota final que es un promedio miren vamos a usar y fíjense bien lo que estoy haciendo solamente voy a hacer una miren promedio desde nota uno hasta tarea dos miren profe y eso ¿qué onda es ahí? ah lo que sucede es de que cuando nosotros creamos la tabla miren lo que sucede aquí le pone tabla cinco porque ¿cómo se llama esta tabla? ¿alguien sabe? aquí dice miren cómo dice está en oscurito pero ¿cómo dice que se llama? tabla cinco entonces para usar estas celdas yo tengo que iniciar con el nombre de la tabla y abrimos el campo miren el campo nota uno que es este dos puntos y hasta tarea dos que es este que sería acá y cerramos paréntesis miren y le damos enter y miren lo que pasó yo solamente una fórmula hice y ahora ¿qué pasó? leo te completó la tabla las demás correcto me autocompletó la columna y miren si ustedes se fijan aquí es lo que yo puse y la de abajo es con la siguiente es como cuando arrastramos fórmulas miren pero la tabla la hace automáticamente cuando nosotros agregamos una ¿qué? una fórmula miren ¿sí? ahora agreguemos queremos el total de esto miren me vengo aquí fila de totales miren miren y ya tengo porque aquí está por defecto siempre aparece suma ¿ok? por defecto pero usted lo puede cambiar imagínese que quiere el promedio el promedio de los promedios o el total de puntos por los seis alumnos en este caso ¿sí? miren preguntas chicos miren si yo quisiera obtener la nota máxima de estas de estas columnas ¿qué tendría que hacer? por ejemplo aquí la nota máxima de esta ¿cuál sería? ah miren la máxima y aquí y aquí y si de estas tres quiero las mínimas aquí miren la mínima y aquí la mínima miren ¿sí? pero estas no las vamos a ocupar ahorita solamente es para que ustedes vean ¿me confirman si llegaron hasta aquí por favor conmigo? y me mandan una captura en el chat de Zoom por favor de cómo les quedó a ustedes hagámoslo por favor muy bien ya me mandó aquí Luis Carlos ahí estamos muy bien solamente le hace falta algo Luis miren las notas tienen que tener una cifra después del punto así como acá ¿ve? miren ok es lo único de ahí todo está bien veamos Carolina se pusieron de acuerdo con el color lo mismo Carolina tienen que tener dos cifras después perdón una cifra después del punto este 7 tendría que aparecer como 7.0 miren así como está acá ¿ve? veamos este me lo mandaron en el whatsapp ajá muy bien excelente bonito color ese ¿verdad Alejandra? ese color verde bien bonito sí veamos los demás sí veamos Carolina va viendo la modificada se ve muy bien excelente estamos y los demás ¿qué pasó? Jennifer ah porque es el de Jennifer muy bien excelente ese color también es bastante bonito es como un fucsia ¿verdad? morado nilio pero sí ah sí 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 como aquí yo como que si fuera más fucsia lo veo pero bueno muy bien muy bien muy bien antes de irnos quiero comentarle lo siguiente como el tema vamos a ver la tabla dinámica es con borde es con borde y también hemos visto lo que es una tabla dinámica aunque solamente sea el elemento generador del informe esto que están viendo acá necesitamos nosotros por ejemplo mover ciertos elementos ¿verdad? para que se puedan visualizar las respuestas esto ya es una tabla dinámica miren sí pero obviamente esta es muy pequeña para que ustedes la puedan ver vamos a trabajar ahora estos cuatro días que quedan con una gran cantidad de datos así que espero que se preparen ahí para estas últimas sesiones ¿estamos? entonces la tarea vamos con la tarea la tarea es esta miren se la voy a compartir alguien me hace el favor de compartirla en el chat de WhatsApp por favor si alguien me hace el favor esta es la tarea miren sí fíjense bien que les estoy dando ya todo hecho todo hecho miren tenemos los vendedores los estos son los compradores estos son los servicios que adquirieron el sexo la localidad la fecha de factura solo que aquí hay que hacerle algo a esta a esto que está acá y el importe el importe es dinero entonces hay que hacer estas cinco actividades que están ahí miren sí estamos vamos entonces eso es lo que les va a quedar a ustedes de tarea miren sí esto que está acá hay que digitarlo crear la tabla aplicarle fecha formato fecha a la fecha de factura porque esto ahorita está en formato general miren y si usted lo convierte en formato fecha se convierte en esta fecha miren y esto es dinero entonces tenemos que aplicarle contabilidad miren luego tiene que aplicarle algunas opciones de estilo se recuerdan esas opciones de estilo esas son estas miren se vienen a tabla le aplican estilo de tabla y si es necesario aplican el de fila de totales si es necesario ok sí y luego le van a cambiar el nombre de la tabla se recuerdan verdad aquí en diseño de tabla aquí se le cambia el nombre miren en diseño de tabla donde dice tabla y el número que tenga ahí le cambian el nombre y aquí dice con qué nombre se lo van a cambiar se va a llamar tv servicios ¿sí? preguntas chicos con la tarea esta es la primera tarea de la semana cuatro chicos vamos en picada ¿sí? ¿qué quiere decir con eso? que estas son en las últimas sesiones y por ahí he visto que todavía hay mucho hay algunas personas que no están al día con los laboratorios por ahí alguien me dijo quíteme de esa lista porque ya no quiero estar ahí me dijo ¿verdad? pero no es porque sea una lista negra sino que es una lista para que ustedes vean el estado de cómo está el grupo con respecto a los pendientes ¿ok? ya si yo le pongo miren están en la lista negra y se aflíjanse pero de lo contrario no se aflíjan ¿ok? estamos chicos preguntas dudas inquietudes sugerencias préstamos no préstamos no préstamos no vamos a querer bueno chicos les dejo por ahí la tarea ¿verdad? esta semana va a ser de esa manera así es que los invito a trabajar es algo corto y cuando haya necesidad de que sea algo demasiado largo con respecto a los datos pues yo les voy a proporcionar el elemento el archivo ¿ok? así que no se preocupen hemos llegado al final de la sesión número 16 agradecerles ¿verdad? su asistencia ¿verdad? y sobre todo su participación en esta en esta clase ¿verdad? y nos veríamos el día de mañana a la misma hora así que si no hay más nos quedamos hasta acá pasen feliz tarde y bendiciones nos vemos mañana gracias hasta luego cuídense buen provecho a los que no han almorzado